Es porque hay error en la forma como se ha construido la sentencia por la cual se ha condenado. En la sentencia se dice que no hay prueba directa que acredite la participación en calidad de coautora en este delito. Son las palabras del juez Dirimente Segundo Morales que con su voto, la Corte Suprema anuló la sentencia condenatoria contra Eva Bragamonte por la muerte de su madre. Conocida la noticia que Eva sería puesta en libertad, su hermano Ariel, a través de su Twitter, criticó duramente la decisión de la sala. ¿De qué vale seguir luchando por justicia en un país en el que tenemos autoridades que hacen lo que les conviene y no lo que la ley dicta? El juez Morales en conferencia de prensa sustentaba su decisión de la siguiente manera. Se ha condenado con actos de investigación, o sea, actos que han sido realizados en la policía y en el juzgado, que no fueron incorporados válidamente en el juicio oral. Y eso no se puede corregir. Ese acto de por sí es nulo y hay que hacer otro nuevo juicio. Ariel Bracamonte, desde los Estados Unidos, siguió criticando la nulidad del proceso. Esperar justicia de los jueces del Perú es tener mucha esperanza. La justicia de Dios siempre llega. Los culpables pagarán, sí o sí. El juez Tirimente explica la decisión de otorgarle la libertad a Eva Bracamonte y sin ningún tipo de restricción. Pero como la ciudadana tiene casi cuatro años privada de su libertad, el nuevo juicio tiene que hacerse en calidad de libre. Ariel ahora descarga sus baterías contra el presidente de la Corte Suprema, Javier Villastey. ¿Hasta cuándo Villastey seguirá en ese cargo? ¿Es que acaso es juez vitalicio? ¿Pese a todas las acciones extrañas que comete? Ariel cuestiona también a su propio padre, a quien acusa de defender a Eva por intereses económicos. Por cierto, ¿por qué no le preguntan a Marco Bracamonte de quién es la camioneta que maneja últimamente? ¿Por la plata baile el mono? Precisamente el padre de Eva Bracamonte expresó su indignación por la decisión del juez Tirimente, ya que esperaba que su hija fuera absuelta. El juez supremo Morales Parragués ha declarado nula la sentencia y en consecuencia ha ordenado la inmediata libertad de Eva Bracamonte. La decisión había sido tomada. Con el voto del nuevo juez Tirimente, cuatro magistrados de la Corte Suprema anulan la sentencia de 30 años de prisión contra Eva Bracamonte por la muerte de su madre Miriam Pfeffer. A pesar de que su hija saldrá en libertad en las próximas horas, el padre de Eva se mostró indignado ante la decisión de la justicia. Definitivamente a mí no me satisface en absoluto que tengamos que enfrentar un nuevo proceso. Aquí lo que debió haber sucedido, si es que se pretendía hacer justicia verdadera, es absolver a mi hija, a quien no se le encontró ninguna sola prueba en su contra. La decisión de la Corte Suprema establece un nuevo juicio para Eva Bracamonte. Se lo afrontará en libertad. Liliana Manarelli, su acusada en su momento, ya piensa en lo que será un nuevo y largo proceso. En medio de la decisión, el padre de Eva critica duramente el actuar de la Corte Suprema y señala que el verdadero autor intelectual de la muerte de Miriam Pfeffer está utilizando a su hijo, que por situaciones muy difíciles que vivió en el pasado por su opción sexual, terminó acusando directamente a su propia hermana. Padeció, digamos, en el colegio de bullying y eso marca a una persona, sobre todo a un niño que está recién en pleno desarrollo, ¿no? Después el trato que recibió de su abuelo que era completamente desigual. Lo único que se está haciendo es haciéndole el juego al verdadero autor intelectual y propiciando que nunca se le descubra. Julie Natters, amiga de la familia Bracamonte, acompañó en todo el proceso a Eva. Y hoy se refiere a la decisión de la Corte de anular la sentencia y exigir un nuevo juicio. Me suena inverosímil que una persona pueda entender un expediente tan complejo en tan poco tiempo y eso me genera naturales y con todo el respeto, naturales dudas de si él ha decidido o si le han dicho que decida. Ahora, solo depende que la Corte tramite la orden de libertad para Eva de inmediato, para que el INPE cumpla con la decisión judicial. Y un verdadero vía cruz, si es lo que vivió Eva Bracamonte tras permanecer cuatro años en prisión. Estos globos ya están inflados desde hoy para recibirla a lo grande en su casa. La espera fue muy larga y sus seres queridos quieren darle la bienvenida a su nueva vida. Y aunque todavía permanece en prisión, Eva Bracamonte ya respira aires de libertad. Una libertad que le ha costado conseguir luego de cuatro años en prisión. La hija de la empresaria Miriam Pfeffer vivió desde el 15 de agosto del 2006, fecha en que asesinaron a su madre, un verdadero vía crucis. Esa cruz la empezó a cargar desde mediados del 2009, cuando el Poder Judicial ordenó su captura y la de su inseparable compañera, Liliana Castro Manarelli. Ambas se entregaron pensando que todo sería parte del proceso judicial. Sin embargo, el 9 de septiembre del 2009 fueron trasladadas al penal de mujeres de Chorrillos. Pese a que el sicario colombiano Alejandro Trujillo Espina declarara ante el juzgado que nadie le pagó para cometer el crimen y que desconocía a Eva y Liliana, en diciembre del 2011, la Fiscalía solicitó una pena de 35 años y una reparación civil de 900 mil soles. Su hermano Ariel era uno de los más críticos de su inocencia. Lo único que tengo claro es que es mi hermano, que lo amo, que lo que yo tuviese que perdonarle es tan perdonado, que, bueno, obviamente me da mucha pena que haya tenido que exponer un tema tan personal, tan íntimo, tan, bueno, de nuestra familia, de esta manera, en la prensa y en los medios. El 11 de septiembre del 2012 fue un día especial para Eva Baracamonte, pues por un exceso de carcelería, abandonó el penal para cumplir su condena bajo arresto domiciliario por falta de una sentencia tras 36 meses recluida. ¿Qué pasa si al final suben a juicio oral y la justicia determina que no fue otro romano? Es una situación sumamente difícil con todo lo que ya está en el expediente al que tú has tenido acceso. ¿Qué pasaría? Es sumamente difícil. Lo que pasa es que ¿qué pasaría si el sicario entonces se volvería un ángel y subiría al cielo? En octubre de ese año, Eva Baracamonte presentaba sus últimos alegatos en el penal del Urigancho, junto a Alejandro Trujillo Espina. El 12 de ese mismo mes, la hija de la empresaria sufriría un desmayo y posterior convulsión mientras se leía su sentencia. La audiencia tuvo que ser reprogramada. Tres días después, la segunda sala penal para reos en cárcel la condenó a 30 años de prisión efectiva por ser autora intelectual del crimen de su madre. Liliana Castro fue absuelta y Trujillo Espina también condenado, pero a 35 años de prisión. La defensa de Baracamonte anunciaba que presentaría un recurso de nulidad. En julio de este año, Eva Baracamonte le solicitaba a los magistrados de la Corte Suprema que crean en su palabra. A fines de ese mes, el Poder Judicial declaraba nula la sentencia contra Eva Baracamonte. Se necesitaba de un cuarto voto de Arimente y ese falló a favor de Eva Baracamonte, quien volverá a casa a empezar de nuevo.